¡Gracias! 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 de los estudiantes, de los jóvenes, cuando la escuela se propone a contribuir y envuelve los estudiantes, eso fortalece mucho. Entonces, cerrando este ciclo, nosotros conquistamos, a través de mucho empenamiento, fue durante de junio hasta el final del año, nosotros conquistamos estos 280 kilos y conseguimos tres caderas de rodas. Lo que hicimos? Nos doamos aquí para las dos entidades que la ciudad de Arapiraca tiene, que cuidan de los niños, que es la Fundación António Jorge, que por la segunda vez ganó la cadera de rodas, la Casa de los Velos, que llevamos una para allá, y también para el abrigo de San José, que es parte de la Santa Casa de Misericórdia de la ciudad de Penedo. Agradece toda a Unimed, a Unimed de Arapiraca, que ya es una gran parte nuestra. Y, así, esta actitud de... Esta actitud de... Como también, así, es mejora para el medioambiente. Tira esto del medioambiente, ¿no? Y cuando las personas participan, todo el mundo participa, parece que tiene un sentido mucho mayor. Entonces, nos parabenizamos y agradecemos por ser una entidad que recibimos este resultado. Esta casa tiene 15 años y desde que trabajamos con crianças en situación de riesgo, drogas y otras violencias, aquí a Unimed se hace presente. Hoy, hace un año y ocho meses más o menos, estamos aquí con la IUP, una institución de longa permanencia para idosos. A gente solo tiene que agradecer a todo este camino, y más aún, no solo en esto, hasta en términos de doaciones, de sustentación de la casa, a Unimed se hace presente. Y ahí, en nombre de la institución, agradezco a todos que hacen esta cooperativa maravillosa. Es muy gratificante para todos nosotros porque somos una institución filantrópica, vivemos de doaciones. Entonces, a Unimed, este corazón grande que fue a Unimed en doar esta cadeira para nosotros, a Santa Casa solo tiene que agradecer, gente. Muchas gracias, realmente fue un gran presente, nos estamos necesitando, entonces llegó en buena hora. Entonces, va a ser bastante importante para nosotros porque, así, fica revezando, muchas veces hay pacientes que necesitan de la cadeira y el otro también necesita, entonces tiene que revezar, llevar uno para el sofá, tira, volta para pegar el otro. Entonces, así, con la llegada y aquisición de esta nueva cadeira va a ser bastante útil, ¿no? Entonces, este tipo de campaña es siempre importante porque va a beneficiar siempre a alguien que necesita. Entonces, a Unimed metropolitana tiene un selo de responsabilidad social, que este año nos destacamos en la categoría oro. Entonces, así, es un Unimed de porte pequeño, en relación a muchas otras que hay en el país, pero siempre estamos nos destacando en los proyectos sociales. Nosotros no conseguiríamos ir sozinhos, solo las personas que componen, tenemos un gran apoyo de los médicos cooperados, de los funcionarios, pero la comunidad es fundamental. Entonces, agradezco desde ya a todos, en nombre de la Unimed, de la Secretaría, de los médicos cooperados, de los nuestros colegas colaboradores y estamos juntos en 2015 para un proyecto aún más fortalecido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!